Hola, soy Rosana Mendoza Zapata, educadora peruana. Quiero alcanzar algunas opiniones en torno a la aprobación de la Ley de Tenencia Compartida el día de ayer, 13 de octubre. Estos proyectos de ley, tres, ingresaron en tiempo récord para su aprobación al Pleno. Es una ley que no ha contado con la opinión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre rector en materia de infancia, ni tampoco de expertos, sino ha sido principalmente alimentada de los alcances que ha brindado la asociación Tenencia Compartida, presidida por el señor Alex Jaramillo, que según distintos medios es una persona que tiene acusaciones por violencia familiar. Entonces, ¿ante qué estamos? La tenencia compartida significa que tanto madre como padre dispondrán de la misma cantidad de tiempo con sus hijos e hijas cuando hay una separación. Esto tiene serias implicancias y abre una ventana de riesgo principalmente para las mujeres y para las niñas, niños y adolescentes. Lo que podría parecer una ley para la igualdad y también en nombre del principio del interés superior del niño, en realidad no lo es. Tenemos que analizarlo en el contexto de nuestro país, en donde la violencia en el ámbito familiar, principalmente perpetrada de la pareja varón hacia la mujer y que suele alcanzar esta violencia a las niñas, niños y adolescentes, es algo que está muy instalado en nuestra sociedad y precisamente es en esos entornos de violencia en donde muchas mujeres optan por la separación, a pesar de que sus condiciones no sean las óptimas, pero la violencia resulta insostenible y prefieren terminar la relación de pareja. Y las mujeres suelen tener, dentro del modelo familiar que tenemos en el Perú, suelen quedarse con sus hijas e hijos a cargo. Bajo esta ley, bajo la cual madre-padre tendrían a sus hijos la misma cantidad de tiempo, se abren aspectos muy discutibles como, por ejemplo, la pensión de alimentos, que suele ser cubierta por los varones. De la misma manera, la disposición de la vivienda, que suele ser la vivienda familiar, suele quedar en manos de las mujeres para que allí puedan permanecer con las hijas y los hijos. Y además, la crianza es asumida principalmente por las mujeres. Bajo la ley, todo esto va a quedar en entredicho. La posibilidad de un acuerdo dialogado suele ser muy difícil, pero esta ley va a imponer esta situación que puede terminar siendo sumamente perjudicial para las mujeres y para las niñas, niños y adolescentes en el contexto de violencia familiar que vivimos en el Perú. Hacemos un llamado a las organizaciones para que estén alertas a que todas las instituciones relacionadas con estos aspectos puedan pronunciarse, porque sin duda va a terminar siendo un riesgo para la vida de las niñas, los niños y adolescentes y que en la práctica no invocan el principio del interés superior del niño. Por el contrario, se está tergiversando. Ellos, ellas no van a tener opinión en esta situación y entonces lo más importante que debe ser salvaguardar sus derechos pues van a quedar en entredicho bajo esta ley. Gracias. El territorio de Huandari, ahí hemos nacido. El Estado estaba detrás de nuestros territorios por la madera, por el caucho. Es verdad que trabajamos minería porque no tenemos otra acción. Acá nos ha malogrado el oro, nos ha contaminado. Acá nos ha malogrado el oro, nos ha malogrado el oro. A la madera, nos ha malogrado el oro. Vamos a subir la cabeza. Vamos a subir la cabeza. Vamos a subir la cabeza.